El pasado sábado 2 de abril del 2022 se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y Panamá no fue la excepción. Decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición, dicha fecha se celebra desde el 2008. Además se quiere promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. El lema para este año fue un feliz viaje por la vida. Es preciso eliminar los prejuicios acerca de esta condición así como dar a conocer las necesidades de las personas con TEA y su participación en la sociedad para vivir en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. ¿Y por qué no elegir una mejor sede que el mismo casco viejo? Un lugar de encuentro e ideal para el intercambio de ideas, de opiniones y pensamientos. Un punto de encuentro para dar una voz y un voto al mundo de que el autismo es solo una condición y no una enfermedad.